¡Está bonitos! ¡Está bonitos! Acábrele bien con esas pierrotas las novias digo la novia y su gente va a ganar ¡Está bonitos acá! ¡Claro! Piernas fuertes dice que tiene el alpujer ¿Qué es? Ok. ¡A la puerta de uno! ¡Dos! ¡Voy a la puerta de uno! ¡Dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora los hombres ahora los hombres me dicen por acá esto es una locura definitivamente El silencio El silencio Se quedan muy grandes El silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!